En Michoacán no hay riesgo de desabasto de huevos y carne de pollos por la gripe aviar, afirmó Miguel Idelfonso Mares, nuevo delegado de la Profeco en el Estado, quien dijo que el rango de los precios de estos productos son de 25 y 30 pesos en el kilo de huevo y la carne de pollo entre 30 y 40 pesos el kilo. Señaló que la Procuraduría del Consumidor está realizando operativos para verificar los precios y en caso de detectar irregularidades las multas van de los 3 mil hasta los 100 mil pesos o si lo amerita la clausura del punto de venta. La noche de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de Marisela Delgado Márquez de 20 años de edad, quien era trabajadora auxiliar del diputado panista Sebastián Aranjo Sánchez por el distrito de Los Reyes, Michoacán. La joven panista fue encontrada muerta en la presa de Umekuaro, municipio de Morelia, 24 horas después de haber sido secuestrada. Los diputados locales del PAN, Sergio Benítez y Alfonso Martínez, hicieron un llamado a que se ha investigado y aclarado el asesinato de la joven Marisela Delgado Márquez. El legislador Alfonso Martínez lamentó el clima de violencia que se vive en la entidad y afirmó que este crimen tiene que ser investigado como todos los demás que ocurren. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina, confirmó que sí se pagó el rescate de la joven militante del PAN, Marisela Delgado, secuestrada y asesinada la noche del miércoles. El funcionario informó que la Procuraduría de Justicia del Estado lleva las investigaciones para dar con los responsables. No hay reconciliación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tras la imposición de Juan José Díaz de la Torre como líder nacional, luego de la aprehensión de Elvester Gordillo, confirmó la dirigencia del CENTE en Michoacán. Aseguran que la detención es una cortina de humo del gobierno federal para distraer la atención de la docencia y no recuperar los recursos de la exdirigente vitalicia que se llevó. La ley no tiene colores y debe ser aplicada sin distinguos, señaló el presidente del PRI en Michoacán, Antonio Guzmán Castañeda, sobre la detención de Elvester Gordillo. Rechazó que la aprehensión de la lideresa del Magisterio Nacional sea una estrategia política o una cortina de humo, como se ha rumorado. Este jueves se llevó a cabo el relevo del secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Elías Álvarez Hernández era sustituido por el teniente coronel Leopoldo Hernández Bedoy, después de que el primero asumiera el cargo hace un año. El cambio se realizó en casa de gobierno. Con 12 votos a favor, fue electo Juan Antonio Magaña de la Mora como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien a partir de hoy desempeñará este cargo hasta febrero de 2016. Asimismo, Gilberto Alejandro Vibriesca será el presidente sustituto de esta institución. La historia de México no es bien contada y se mal informa a la sociedad, situación que pone al país en el ojo del mundo por los problemas educativos que se tienen, afirmó Ramón Sánchez Reina, orador oficial del 488 aniversario luctuoso del emperador azteca Cuauhtémoc. Cuasar TV, las noticias en breve.